Muy buenas de Pixar Arparato, bienvenidos a un vídeo más de Binding of Isaac Afterbirth Plus Hoy, eh, ya hemos acabado Dark Souls, lo acabamos ayer, Dark Souls 3, podéis pasar a ver la serie si queréis Hoy vamos a jugar, eh, con un mod, un mod, eh, muy chulo, un mod de personaje bastante chulo que he encontrado Eh, mirando la workshop y tal, estaba entre los primeros, se llama The Drone Este es un mod muy interesante porque se va a incluir en un pack de mod del que todavía no os he hablado Pero que voy preparando para subir porque va a ser la caña, se llama Genesis Mod y The Demonic Descent Creo que va a ser, va a ser como la expansión que va a tener Este mod está siendo llevado principalmente creo que por Broski Plays Un tipo del que he hecho ya muchos mods, he enseñado muchos mods Un modder bastante activo en la comunidad hasta ahora Y va a ser un mod que promete mucho, yo diría que va a llegar al nivel de Antiverso Incluso puede que lo superes, está trabajando muchísimo en este mod Eh, si me acuerdo dejo el Twitter en la descripción del, del chaval este Y dicho esto vamos a enseñar el mod, también os recuerdo que hace mucho que no recuerdo esto Tenéis la campanita abajo para que podáis suscribiros porque me comentáis muchas veces Que llegáis al vídeo uno o dos días más tarde diciendo que Youtube no os ha avisado, etc Pues abajo tenéis una campanita justo al lado del botón de suscribirse Si no estáis suscritos, suscribíos y si estáis ya podéis darle y... Que os avise Youtube por correo, móvil y notificación de Youtube, si no me equivoco Y dicho esto me callo, dejo de contar mi vídeo Y vamos a probar el personaje, vamos a jugarlo en normal, de igual es para jugarlo así normal El personaje no es que tenga lágrimas con sinergias especiales Sino que es muy curioso la forma en la que funciona No puede encontrar consumibles de ningún tipo Sin embargo, cada vez que sale un consumible este se va a transformar en tinta Como veis tengo cero de tinta Y con tinta puedo fabricar cosas Eh, ¿qué cosas puedo fabricar? Puedo fabricar torretas, puedo fabricar pisotones y puedo fabricar pickups Los corazones pueden salir de cualquier color, hay una posibilidad pequeña Estos son monedas, llaves, bombas y eso, las torretitas y tal El personaje creo que tiene un poquito más de velocidad No, tiene los stats de ISA normales Y funciona así básicamente, con el botón de intercambiar con control en el teclado Y con el botón de... con R2 o RT El botón de intercambiar píldora y tal Cambiamos el objeto y con el botón de poner bombas Usamos, eh... Activamos la tinta, ¿no? La cosa es que si eso es así, no sé yo cómo se van a poner bombas de verdad Pero vale No está bien pensado el todo esto Ahora lo exploraremos todos juntos, ¿vale? Eh, que es lo que mola Si no me muero así como rápido, llevo unos días sin jugar a la ISA Y más con un personaje nuevo, pues, hombre, uno se raya la vida Rata Fresco Ah, claro, no Lo de craftear bombas lo intuyo Lo de craftear bombas será que la craftea y sale puesta ya, supongo En el instante en que la craftea, ¿sabes? Tiene sentido Mira, cogemos un poquito de tinta Estos son 5 de tinta Ahí hay bastante tinta abajo Así que para que veáis, renta, ¿no? Realmente petar esto Porque si reviento esto de aquí abajo Aparte de... Uy, es verdad, aquí te salen los controles para dibujar y tal Eh... Si reviento a roca esa Aparte de los corazones que no me van a dar Porque los corazones azules se convierten en tinta Pero bueno, se convierten en bastante tinta Eh... Pillaría eso Pillaría una burrada de tinta por un poquito de tinta que tendría que gastar Esto está bastante bien Por cierto, veis que el personaje está ahí muy chulo Es como un dibujito, ¿no? De ahí... No sé, muy gracioso Y las lágrimas también son dibujitos Así que si no muero Cosa que probablemente pase Porque soy un inútil Pero bueno, estaba explicando un poquito el modo así de primeras Si no muero todo saldrá bien Eh... Yo creo que me van a matar También pensad que llevo jugando a Dark Souls un montón Y hoy me he puesto a jugar a Bloodborne toda la mañana Porque me ha dado el punto de jugar a Bloodborne No sé por qué Y... Tengo ahora mi... Yo más Saca más cuando veas que eso, ¿eh? Pilló cuántas arañas puedes sacar, compañero Rata Ya está, ¿no? Eh, ahí se murió Bueno, vamos a empezar de nuevo No ha valido esta partida para nada Iba... Quería jugar una partida entera Así que vamos a jugarla en plan bien, ¿vale? Sin liar la partida como la acabo de liar No, vale, he matado a aquello Grito de cochino Vale, baterías Ah, sí, baterías sí que hay Claro, tiene sentido Makes sense Por el tema de usarla y tal Aunque podría haberte fabricado tú las baterías Porque a lo mejor eso sería demasiado roto El ir usando tú todo el rato las baterías como quieras ¿Sabes? Es que me lo estoy imaginando, tío El poder activar baterías cuando quieras ¿Cómo puedes romper el juego muy bestia con eso? Pero bueno, sería parte de la mecánica Podrían ponerlo perfectamente En fin Necesito tinta, amigos Ahora, por ejemplo, vale mucho la pena romper Un segundito Romper la roca marcada Mira, tengo 10 de tinta, ¿vale? Vamos a... Vamos a poner una bomba Dibujar la bomba ahí Bup, peta Y me han dado 10 de tinta, ¿vale? Pues nada Me quedo igual Oh, fuck Fuck, fuck, fuck Fuck my life Ese viene por detrás Cuidado Te he visto venir Solo unas migajas A ver si puedo hacer un rank completo O por lo menos enseñar Bueno, ya más o menos la mecánica del personaje se ha visto, ¿no? Pero en algunas situaciones puede ser bastante interesante cuando tenga tinta acumulada El usar lo que me convenga Es decir, cuando yo encuentre una... Una llave Lo que pasa es que no sé si la llave la dan... Te dan 10 o 5 Pero creo que te dan 10 Plantean el valor de la llave Pero poder usar llave o bomba según me convenga, ¿sabes? Eso está muy bien Ya digo, no he jugado mucho a este personaje, pero... Pero me puedo intuir ya algunos combos Que últimamente entre el Dark Souls y el Hearthstone Que ha salido la nueva expansión estoy No juego a Lysa Que es que no tengo tiempo físico de jugar a Lysa Pero bueno, hoy he dicho Vamos a subir un mod mañana Por los lolasos Y risas para todo Vale, me han descubierto aquello en la tienda Así que puta mierda ¡Uy! Casi me como eso ¡Qué gran un jalpillo es este chico! También, mirad Si no me equivoco Podéis poner una torreta A ver si puedo Esto era así Creo que esto era el Stomp, ¿no? Vale Pero eso cae encima mía No sabía dónde caía Quería que caía Bueno, pues ya lo hemos probado Hemos gastado 20 de tinta Pero ya lo hemos probado Luego está la torreta Que también la podéis dibujar Pero eso no ha salido Pero eso El caso es que... Guay Cuidado, cuidado Cuidado Vale Quiero matar primero a este Para que dé menos por culo El tema de tener dos Larry Jr. corriendo por ahí Vale, uno menos Cuidado que no me rodee la idea El problema es como Está todo el rato tirando cacas Y su movimiento es un poco errático Sinceramente Uff Moriré Moriré por cerda Qué malo soy, eh Qué humedad No jugar a este juego Tres, cuatro días Y de repente Vuelvo más malo de lo que era Que me hace un montón de gracia La gente me dice muchas veces malo Pero en plan serio Compárame con todo lo que hay por ahí Que sí que no soy muy bueno Realmente creo yo Porque sí Pero básicamente porque Hago mucho el tonto Por ejemplo Ahora podría meterme corazones Y no tengo tinta para metérmelos Porque básicamente He estado tirando ¡Ay, qué gracioso! Es un dibujo ¿Qué piensas? Uff Uy, qué me ha pasado Estaba como rotísimo en la mierda A ver si por aquí me sueltan Suficientes de estos Suficientes tintas Como para meterme corazones Ah Relax Sí, sí, sí Quiero romper cosas Quiero romper caca Bueno Necesitamos siete de tinta, eh Oh Cinco de tinta por ahí Gotitas de tinta Uff A ver, no debería ser difícil El problema es que Como me peguen Muero Ese es mi main issue Con la vida Ahora mismo Vale Si se mata sola Mejor Vamos a meterle caña A un corazón Lo he dibujado por ahí Ah Medio corazón Qué hijos de puta Sí, creo que era un 25% De probabilidad de cada corazón O que No sé Es un poco raro En el tema de los corazones Te puede salir uno entero Uno de los que escapa Te puede salir un montón de cosas Fuuuuk Vale Uno entero Oh, fuck No, uno blanco Pero no era No, no se distinguía bien, tío Pues lo voy a perder Valiente basura Ya necesito Diez De De mierda esta Joder Lo que tiene que mola Entra Alguna sala de estas llenas De pick-up Súper rara Y que te den un montonazo De tinta de repente Vale Me ha desvelado básicamente El mapa Pero nada Nuevo bajo el sol Me gustaría tener una llave Sinceramente Y no morir Al mismo tiempo Que tengo que ir así Por la vida Pues nada Vamos así por la vida Venga Y yo vaya Asco de jefe Chaval Vaya Asco de jefe Lo, 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 lo Hoy es el día Hoy no Hoy no va nada bien Como se nota que es lunes Un buen lunes Un buen lunes En el que todo sale mal Un lunes de los ricos Dios, que dices, tío Voy a morir Como un cerdito ¿Me matará o no me matará? Con que me dé un toque Estoy muerto, eh ¡Ay! La tensión Venga, yo he podido Contra a Gael El caballero esclavo No voy a poder Contra este, notas He matado a Gael Al príncipe demonio A todo el mundo, tío A todo el mundo ¡Tati! Creo que lo voy a dejar aquí Porque otra partida entera Se me va un vídeo De 50 minutos Y luego mi internet No me da para subirlo Ya no es porque no tenga tiempo Es que mi internet No da Hace ¡Pap! Y quiero subirlo mañana La verdad Aquí tengo otro personaje Por cierto Mira, lo tengo aquí Lo voy a enseñar rápido Que a lo mejor Subo vídeo mañana de él De Samael Porque he estado un poco fuera Y he empezado a mirar mods ahora Y básicamente he pegado Con guadaña Y creo que Sí, tenía un cargador De especial Que cuando hace mucho año Pues lo tira El gozo especial Y sería parda Y hace ¡Uh! Y te mueres Ahí ¡Tara! ¡Tara! La guadaña quita un montón Si la dejas pulsada Dispara Pero de este personaje Ya hablaremos más Que muchos lo habréis visto Creo porque me parece Que lo subió Alex y Bertrox Los dos lo han subido Por eso no me ha dado Tampoco por enseñarlo hoy Porque digo Ah, es que lo ha subido Ya bastante gente Vamos a subir algo Que no haya subido nadie Ahora lo ha subido Todo el mundo de repente Ha subido Alex ahí El de ¡No! No puedo pulsar shift Y me petó Me ha petado Bueno, básicamente Vamos a matar al tonto este Ya Está gracioso Está gracioso el personaje La verdad Porque coge pide tan normal Y sinergias tiene muchas Muy básicas Pero es un personaje Con mucha sinergia Así que a lo mejor mañana Dejad ahí un buen like Si queréis que mañana Haga video de Samael Un gameplay normal No creo de video de sinergia Y recemos Porque vaya mejor Que el video de hoy Con The Drone Porque vaya tela Vaya tela The Drone Vaya tela yo Vaya tela Vaya tela tengo La verdad Pero ha sido Es un personaje interesante Ya veis Hay que jugar mucho Con como usar la tinta No he probado la torreta De hecho vamos a Probar Vamos a enseñar la torreta Así un poco rápido Porque a mi me gusta Enseñarlo todo Cuando enseño un personaje Y la torreta Es lo único Que no hemos probado Así que Spawn Vale Vamos a llenarlo Todo de tinta Nos cogemos Toda la tinta esta De hecho mira Mira que bonito Vení a mi Segurito No deberían estar Viniendo a mi Ay 200 de tintas Es el máximo No puedes tener Más de 200 Bueno pero podemos probar Uy dibuja un corazón Sin querer Quiero probar Mira vamos a probar La torreta Y tal Torreta La dibuja Y es un bebé Que dispara solo Básicamente Ah dispara muy rápido Cojones Se me había olvidado eso Y luego está el stomp Que lo hemos visto Un poco por encima Pero apenas lo hemos visto Bien potente Que era esto Que ha caído muy mal Pam Y hace eso Básicamente Yo puedo empezar A dibujar aquí torreta Y no me vuelvo loco Claro la cosa Es ahorrar Un montón Tú ahorras Un montón De esto Y llegas a un jefe Y lo destruyes Porque de hecho Mira vamos a probar Un momentito A ver si puedo Coger la tinta Si por ejemplo Es que claro La gracia está en mirar La sinergia rápida Spawn 403 4 Hacer algo 407 407.0 Empieza a hacer así Y me hago dispara No No aplican brimstone Por lo que estoy viendo Pero es Una masividad De disparos Guapísima Hay algunos Que ni le están disparando Porque no le llegan Un poco raro La verdad No he investigado Muchos temas Mastroleta pensaba Tener tiempo De verlo Y no petarme Mucho de eso Pero bueno Y se murió Esto ha sido el mod Está bastante chulo Un personaje muy interesante La verdad La mecánica Es que cada vez Serán personajes más interesantes Me está gustando Pero esto también Me ha servido Como un poco Para introducir Genesis Plus El mod Del que empezaré A subir A partir del 30 de abril Un mod Que promete mucho Y que si es Tan burro Como creo De hecho El creador Creo que puedo hablar Con él Para que me Porque me sigue En twitter También Y no he mantenido En contacto Y a lo mejor Puedo hablar con él Para que me enseñe claves Me deje No que me dé claves Sino que me pase Un link de descarga Un poquito antes Y pueda empezar Yo a usar Genesis Plus Hasta entonces Ya sabéis Que tenéis aquí Mi canal Para lo que queráis Podéis dejarme preguntas En los comentarios Podéis comentarme Que opináis del mod Y ya sabéis Suscribíos Dejad un like Si os ha gustado el vídeo Y por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro